Mi nombre es Alfredo Colín y soy originario de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Actualmente, curso el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy muy agradecido con la Universidad de Anáhuac y el Comité de Beca por brindarme el apoyo de un 65% de beca deportiva y así poder estudiar en una de las mejores universidades a nivel académico en México. Estudiar en la Universidad de Anáhuac Cancún es un sueño hecho realidad. Sin embargo, debido a la pandemia que hoy en día nos afecta a todos, me he visto en problemas económicos como muchas personas más. Y gracias al Comité de Beca, que aún me sigue apoyando con ese porcentaje de beca, he podido continuar mis estudios universitarios. Quiero reiterar el agradecimiento a la Universidad de Anáhuac Cancún y al Comité de Beca, que gracias a ese porcentaje de beca me ayudan a continuar mis estudios y así algún día lograr ser una gran persona como un gran ingeniero y un líder de acción positiva. ¡Gracias!